Yo quiero que este público cante conmigo en una sola voz, todo el mundo, a recordar más grande. Hágame el favor, compadre el aire, que en esta ventana marroncita, toque otras canciones bien bonitas, que a mí no me importa si te ofrendes. Hágame el favor, compadre el aire, que en esta ventana marroncita, toque otras canciones bien bonitas, que a mí no me importa si te ofrendes. Ay, que yo la canto con el alma, para esa linda morenita, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. De la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báile compañero, báilele a ella, que esto no se ve todos los días. Báile compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Báilea compañero, báilele a ella, que en esta ventana marroncita, a donde duerme mi adorada. Es el sentimiento cariñoso Mirando alrededor de mi alma buena Que por ser tan doble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Es el sentimiento cariñoso Mirando alrededor de mi alma buena Que por ser tan doble me condena Y eso es lo que a ti te importa poco Como dice Que yo no quisiera insistirte Porque mi ojo de voluntad Que te suma baila a fregar Que yo no tengo que decirte Que te suma baila a fregar Que yo no tengo que decirte Ramón Muchas gracias mi gente Gracias, gracias No quiero informarle que Este conjunto le está brindando Un homenaje permanente Al cacique de la junta Dios me decía Una figura que se enojó muy joven Cuando tenía mucho que dar El cacique de la junta Dios me decía El pasado 22 de diciembre Estuvieron cumpliendo Seis años de su sensible fallecimiento Se hizo un gran espectáculo Gran homenaje en Valledupar Gracias Gracias Gracias